Pensando un poco en los mensajes que recibimos a la página del programa, los que salen a través de la pantalla y demás, bueno, es inevitable que si bien pretendemos el debate de un primer año de gestión, no se traduzca en un debate de la gestión del Frente Amplio en estas décadas. Voy a tomar palabras suyas, senadora, si me permite, en una columna que escribió en UIPRES, Menos desencuentros y más cambios, donde parte de la base que los gobiernos progresistas tienen la obligación de y enumeran un montón de situaciones, entre ellas, por supuesto, que asegurar la cobertura universal de la salud, una sociedad sin exclusiones, obligación de estimular la producción y el trabajo, asegurar la inclusión, y de alguna manera romper con todas las desigualdades que imperan en la economía en que vivimos. ¿Se logra? ¿Se logró en todos estos años? Yo no me cabe la menor duda de que la inclusión se va dando, aunque el tejido social está muy dañado. Las formas de inclusión son muchas. Una es, bueno, la social, la que ha sido producto de la situación de crisis económicas y que dio los resultados de pobreza y de indigencia. Pero también está la inclusión digital, que me parece interesante que lo señalemos, porque allí hubo una apuesta, también en el primer periodo de gobierno, en donde hubo bastante dificultad en comprender que esta era una herramienta en la que es impensado un mundo que se compita sin tener ese tipo de instrumentos. Entonces, es un objetivo claro, se crece y se distribuye, pero la inclusión tiene muchas formas para manifestarse. También fue inclusión algunas de las leyes que se pudieron aprobar y que dieron en llamarse la nueva agenda de derechos. Todos esos son formas de incluir aquellos segmentos de la población que estaban vulnerados en sus derechos por todas esas razones. Creo que sí, falta aún mucho, pero no falta tanto. Bien. Me gustaría una vuelta por tribuna, si les parece, para que o pregunten o opinen. Bien, primer año de gobierno. Primero que no es una presidencia cualquiera en el país, porque es la segunda vez desde que volvimos a la democracia que un ciudadano gobierna por dos veces el país. Lo fue Sanguinetti, lo estaba Arevasquez, y me parece con respecto a la pregunta que no ha sido tan bueno, pero tampoco ha sido tan malo. Deberían tener un poco más de cuidado y de respeto desde su fuerza política para apoyarlo más. Bien, Sandrita. Yo no voy a hacer estadísticas ni nada, porque creo que lo que ve cada ciudadano es el resultado del salir a la calle o estar adentro de su casa. Creo que tenemos la respuesta y el resultado el mismo en homicidios, el mismo en rampiña, o cada vez peor. La gente tiene cada vez más miedo en salir o estar adentro de su casa. Creo que en eso no ha habido respuesta. Cuando me dicen el tema de educación, y bueno, y mandaremos a nuestros hijos a la escuela, y los mandamos al liceo, pero ¿de ahí qué salen? ¿Qué salen? ¿Qué vemos en las calles cuando nosotros salimos a trabajar? ¿Qué nos devuelve la sociedad cuando nosotros queremos llegar a nuestras casas vivos? ¿Cuál es el sentir del ciudadano que sale realmente a querer hacer algo productivo por nuestro país? Creo que la respuesta que hemos tenido, y no estoy hablando de un gobierno porque sea el Frente Amplio ni porque sea el que fuese. Creo que la respuesta que tenemos es lo que nosotros sentimos cada vez que salimos a la calle o estamos sentados en el frente de nuestra casa pensando, mirando a nuestros hijos y ver cuál es el futuro que nosotros les dejamos. Esa es la sensación que tenemos. ¿Será buena? Le preguntamos hoy en día al ciudadano si realmente tiene una sensación buena de lo que nosotros proyectamos en nuestro país, de lo que nosotros esperamos de cada uno de nosotros en nuestro futuro o en el futuro de nuestros hijos. Creo que más allá de todas las propuestas que hagan o los libros que hayan escrito o los proyectos, creo que la respuesta del uruguayo ha sido la misma o peor. Votación, Vero, cerrando el programa. Sí, Victoria. La votación al cierre nos dice que un 79% de los televidentes considera que el primer año de gobierno fue malo y un 21% considera que fue bueno. Ahora vamos a ver, cuando pasen los créditos, vamos a ver en pantalla el resultado. Evidentemente una cosa es lo que puede ser, cuáles son los parámetros con los cuales mide la población en general si un gobierno es bueno o malo y definitivamente no siempre coinciden con los parámetros de quienes gobiernan para auto, digamos, criticarse, en el buen sentido de la palabra, si ha sido una buena o una mala gestión. Me gustaría una reflexión, y convengamos, este es el primer año, una reflexión final de las invitadas. Senadora. Bueno, creo que empieza el año, se le dio el crédito del primer año al gobierno, empieza el año de hacer, de gobernar. Creo que el presidente Vázquez tiene que mostrar que lidera a su fuerza política y de tener buenos resultados. Yo confío y tengo, espero, como oposición, ver definitivamente resultados. Y que se termine, creo que hay muchos desafíos por delante, y que se terminen, yo siento en el Parlamento, por lo menos, que hay dos ejes de poder. En el poder ejecutivo y en el poder legislativo que gobiernan los radicales. Allí Mujica tiene hackeado a Vázquez en el Parlamento, y este no es un tema menor. Y creo que el desafío más importante va a ser dentro de su propia fuerza política, y donde dejen de lado las rencillas internas, las luchas fratricidas, para ocuparse de lo más importante, que es responderle a la gente. Bien. Senadora, ¿existe tal jaque? No, yo creo que hay diferencias, no las ocultamos, somos una coalición y movimiento, y nunca hemos ocultado nuestras diferencias, sino que lo que nos está faltando es la elaboración de la síntesis política. Yo creo que la fuerza política, eso sabemos muchos que lo planteamos y que lo criticamos, y eso es parte de lo que nos lleva un tiempo en el que no podemos estar, y por eso esa columna que yo había planteado. Todo lo que nos dediquemos a esas luchas internas lo restamos del esfuerzo que como fuerza política tenemos que hacer para apoyar a nuestro gobierno. No hubo luna de miel acá, como se dice, cuando un presidente llega por segunda vez, nunca lo hay, acá se confirmó que no lo había, y creo que cuando vemos, más allá de la pasión y de la importancia que tiene la visión de cada uno, además de los datos objetivos, y podemos referirnos a CEPAL o podemos referirnos a cualquier organización que analice los resultados, tenemos problemas, como los que se han señalado acá, en educación, en salud, en seguridad, pero efectivamente Uruguay ha podido avanzar y salir del pozo en el que se encontraba. Bien. ¿Tendrá mucho peso el episodio ANCAP? Va a tener, si no somos capaces de transmitirle a la ciudadanía que acá no hubo dolo, pero que además hay una voluntad explícita del presidente de la República, por eso conforma el equipo con el ministro de Economía, con la ministra de Industria y con el director de OPP, para junto al ente trabajar en mejorar la gestión. Bien, pero una cosa es que la comunicación que apunta a la explicación o la comprobación del no dolo, pero eso no quita que el Frente Amplio, al margen del no dolo, en el episodio puntual de ANCAP, tenga que discutir internamente sobre la capacidad de la gestión. Lo está haciendo y en ese sentido lo que reivindica es el plan estratégico, pero como también es una decisión del gobierno, un plan estratégico que tenga además el nivel de coordinación dentro del gobierno, que mejore los esfuerzos de cada una de las empresas públicas con la importante trascendencia que tienen para el desarrollo del país. Bien. Yo creo definitivamente... Lamentablemente nos tenemos que... No, pero yo creo, un minuto, yo creo definitivamente que va a afectar, afectó a la fuerza política lo de ANCAP, no sé cuánto permanece en el tiempo y creo que la cuestión del dolo o de hechos delictivos no lo va a definir ni la fuerza política ni el sistema político, lo va a definir la justicia. De hecho, el Partido Nacional entendió que además de irregularidades, habían, bueno, ilicitudes con apariencia delictiva. Por eso la denuncia ante la justicia penal. Sí, 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 pero eso son cosas distintas. Una cosa es cómo se pronunciará la justicia y otra muy distinta es la ciudadanía... No es menor. Y partiendo del mejor escenario, que no haya efectivamente delito comprobable o ilicitud comprobable, de todas maneras que alguien explique a la ciudadanía qué pasó con ANCAP. Si cabe la autocrítica de gestionamos mal o hay explicaciones para todo, ¿no? En ese sentido. Sin duda. ¿Cuál es el tipo de autocrítica? Exacto. Autocrítica. Senadoras a las dos, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti. Gracias. Y por prestarse para este debate. Muchas gracias. Y a ustedes en casa como siempre. Mariana, muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Se trata solo de poder dormir.